Liliana Riaga, mejor conocida como La Chupitos, salió de nuevo en redes sociales, pero para razones un poco más serias de las normales y se pudo ver y saber que estaría hospitalizada. Esto y más te lo estaré platicando a continuación aquí en Famous Clouds Up. Fue a través de su cuenta de Instagram que Liliana subió un video donde se le ve acostada con una bata y además con una vía por donde le pasan los medicamentos. Para no perder el toque de su habitual sentido del humor, la famosa regaló un breve mensaje a sus seguidores por si estaban con el pendiente. Es lo que se puede leer en la historia que colocó en su perfil. Hasta el momento Liliana no ha dado más información al respecto y tampoco ha señalado los motivos por los cuales tuvo que ser internada. Después de dar a conocer su situación actual, quiso hacer como una broma y no dudó en compartir una imagen en su cuenta donde se ve un envase con una etiqueta de un suero, pero que en realidad es una bebida y lo acompañó con el siguiente escrito. Ay, me vendieron un suero bien raro, a lo que el artista añadió en tono de broma. No lo puedo creer, ya no se puede confiar en nadie. A los pocos minutos de hacer pública esa foto, sus seguidores no tardaron en reaccionar y aunque algunos se rieron de su publicación, otros aprovecharon para cuestionarla sobre su estado de salud. Recordemos que la Chupitos desde el inicio de su carrera tuvo que sobrepasar varias puertas cerradas, entre ellas su despido de Televisa. Ella cuenta que una vez trabajando para Televisa, en un momento detuvieron el show. Ella no sabía por qué, solo lo hicieron y le dijeron que hasta ese día trabajaba allí. Horacio Villalobos afirmó que él estuvo presente durante esa presentación y según recuerda, la presentación de la Chupitos fue interrumpida debido a que uno de los presentes era el Tigre Azcárraga, quien se levantó de su asiento y no se miraba contento. Al contrario, además alzó mucho la voz, por tal motivo decidieron parar de inmediato el show, pero a partir de aquí fue cuando su carrera comenzó. Pero bueno, hasta el momento la ex integrante de la Casa de la Risa no ha dicho cuáles fueron los motivos por los que tuvo que ser ingresada. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en un próximo video.